¡Ay, tú, tú, yú! Empezamos con la pierna derecha Cha, 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 Boca atrás, cha, cha Un cuarto, boca atrás Cha, 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 Paso, media, cha, cha, cha Paso, un cuarto Cruzo, pon, cruzo, pon Ya busco, un cuarto Volte antes, boca atrás Paso, media vuelta, paso, paso Para volver a empezar Repetimos con la pierna derecha Cha, 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 do Un cuarto, boca atrás Cha, cha, cha Paso, media vuelta Cha, 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 paso Un cuarto, cruzo, punta Cruzo, punta, ya busco Un cuarto, do Delante, boca atrás Paso, media vuelta Paso, paso Para volver a empezar Vamos a trabajar con la derecha Unidos Tres, cuatro, cinco y seis Siete, ocho Unidos Tres, cuatro, cinco y seis Siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Para volver a empezar Un, dos, tres